jay qué pasa chavales hoy os traigo un vídeo nuevo al canal presentando mi nueva sección en este caso será de noticias de todo destacado con el juego player battleground y para empezar esta sección nueva vamos a traeros una nueva noticia la implementación de un arma nueva la m 114 que es esta que veis en pantalla que es muy chula será en madera lo que veis vale no como la típica SKS que es de hierro y destacar cositas de esta arma la munición que será del calibre 5 será una arma muy personalizable con cargadores extendidos empuñaduras culatas miras de todo ahí tenéis el arma en la vida real y destacar un poquito más que el cargador puede ser de 5 10 20 y 30 pero no sabemos cuál será el definitivo esto sería el tema del arma y ahora como veis aquí las imágenes implementación también de niebla en el mapa que tenemos ahora mismo para jugar a la espera de que salga otro nuevo mapa así que como veis hoy os dejo unas imágenes de lo que es la niebla en el mapa quedará un punto extra a lo que es el juego a la hora de ver a los demás rivales así que nada chavales lo dicho continuaremos en las próximas próximos días esperemos a traeros más noticias sobre este juego así que ya sabéis chavales acordaros de seguirnos un like no cuesta nada nos vemos chavales chao chao